Si has visto los anteriores videos de este canal, hay dos cosas que te quedarán bastante claro. El primero de ellos es que jugar a la serie de videojuegos Toho Project puede convertirte en un auténtico genio. Y segundo, que Doom, el juego que popularizó los juegos de disparos en 3D, puede jugarse en PC, en consola, en un cajero automático, en una calculadora y hasta en una prueba de embarazo. Con respecto a Doom, ya tengo un video hablando del increíble fenómeno que es portear Doom para que pueda ser jugado en literalmente cualquier dispositivo que disponga de una pantalla. Bueno, es hora de hablar de lo que probablemente es el virus más grande que jamás haya existido en YouTube. Un video musical que se ha ganado el título de ser la versión en videos japoneses de lo que son los port de Doom. Hablamos de un video que ha sido remixiado, parodiado y arreglado millones de veces en versiones alternativas. Así es, hoy vamos a hablar de la leyenda de Bad Apple. ¡Oh sí! Pero antes, déjame hablarte de OneXBet. ¡Sí! La mejor casa de apuestas de todo el internet con los mejores coeficientes de ganancia y pagos garantizados. El casino no es solo un lugar para tirar unas fichas y tomar unas copas. Se trata de la emoción de darlo todo en cada jugada y arriesgarte a ganar las mejores y más épicas emociones de tu vida. La plataforma incluye una amplia variedad de tragamoneras en los cuales podrás hacer un sinfín de apuestas y pasártelo a lo grande dentro de ella. Además de tener un sinfín de estadísticas oficiales de tus deportes favoritos actualizadas en tiempo real, con la posibilidad de apostar en todas ellas. Aparte de esto, si utilizas mi código SHADOW1XB, tendrás un generoso bono de $4,550 pesos mexicanos, o el equivalente en tu moneda local. Después de hacer tu primer reposito usando el código. ¿Qué estás esperando, loco? Código SHADOW1XB y gana ese bono de bienvenida. Ahora sí, continuamos con el video. Probablemente si estás viendo este video, sabrás lo que son la serie de videojuegos TOHO PROJECT. Una serie de videojuegos de disparos creados por un único hombre llamado ZOOM, que tiene alguna de las comunidades más grandes de fandom que algún videojuego haya tenido alguna vez. Además de una gran comunidad douji. Pero si hay algo por lo que principalmente se conoce a esta saga de juegos, es por su buenísima douji. Es por su buenísima banda sonora, uno de los aspectos más destacables de la serie. Pero mucho antes de que se volvía famosa con el sexto videojuego de la saga, TOHO LA ENCARNACIÓN DEL DEMONIÉS CARLATA, hubieron cinco juegos que fueron desarrollados primero para una arquitectura de PC muy antigua en Japón. Entre estos se encontraba el cuarto juego de la saga, LOTUS LAND HISTORY, cuya banda sonora del tercer nivel era una canción conocida como BAD APPLE, o MANZANA PODRIDA, la cual es esta que puedes escuchar aquí. TENGAN EN CUENTA QUE ESTA CANCEL ES DEL AÑO TENGAN EN CUENTA QUE ESTA CANCEL ES DEL AÑO mucho antes de que se hiciera conocida a la franquicia TOHO con la encarnación del demonio Escarlata. Mucho tiempo después, cuando todos se convirtieron en una gran franquicia de juegos, las viejas canciones empezaron a tomar mayor relevancia poco a poco en la comunidad de los jugadores de TOHO, hasta que, en 2007, nueve años después de la salida de LOTUS LAND HISTORY, un tipo llamado Masayoshi Nimushima, que estaba afiliado a un club de artistas independientes de TOHO, produciría remix de la canción BAD APPLE que es la que todos conocemos actualmente, la cual es esta. Y ahí pasaría un año hasta que el usuario MI, de la página de videos japoneses NikoNikoDouga, publicaría una storyboard del que supuestamente sería la versión definitiva de la versión en video para BAD APPLE, lo que motivó a muchos usuarios a seguir las instrucciones para tratar de producir esta versión, hasta que finalmente, el usuario ANIRA publicó su último trabajo que mostraba con modelado 3D y arte de sombras, todo un video que mostraba el elenco femenino de la serie TOHO, que es el que conocemos actualmente. Ahora, aquí es donde se va todo el carajo. BAD APPLE se convirtió en un video tan popular, que fue el primer video de NikoNikoDouga en superar los 10 millones de reproducciones, y es en este momento en el que empezaron los remixes. La canción era tan fácil de reproducir en su concepción, que no solo la aportaron a docenas de idiomas diferentes, le hicieron bailes coreografiados, e incluso los famosos videos MAD de NikoNiko, sino que la gente se tomaba como un reto publicar BAD APPLE en todas las formas posibles e imaginables. Esta es una lista de todas las versiones alternativas que pude encontrar de BAD APPLE en YouTube, y desde ya, les aviso que es una absoluta locura. Original A color Ajedrez Axie Stop Motion Bad Apple pero hecho con manzana BAD APPLE en Minecraft BALAS DEL CONTER STRIKE IA Subtítulos de YouTube Virus de PC Página de YouTube No estoy muy seguro de lo que es esto Mensaje de disco Versión Among Versión Versión Libro Animado Bobina de Tesla Black MIDI Versión Google Map Versión Paint En un Game Boy Please En un Game Boy En un Game Boy En un teclado RGB Versión Nube Versión Pirates Versión Codigo QR Hecho en un pizarrón mágico Hecho con 240 pantallas de 7 segmentos Reproducido en un Apple II Reproducido en un Sansa Glee Reproducido en un Pokémon Mini Reproducido en un Rasteador de Pulsos Bad Apple Permutamina Versión Los Xilosopios Versión Game Boy Color Versión Calculador Acasio Versión Jugable en videojuego de Top Versión con líneas rectas Versión hecha con una sola línea Sin embargo, si me preguntan a mí La versión más impresionante de Bad Apple Fue la lograda cuando se publicó el subreddit R Place Un lienzo enorme de una comunidad de Reddit En la que se le permitió a miles de usuarios Poder dibujar permitió exponer un pizzer de color Cada cierto tiempo Este lienzo enorme fue colonizado por varias comunidades Que se unían para hacer su propio arte Pero entonces viene la comunidad de Toho Y literalmente hicieron Bad Apple en un recuadro del mapa Les recuerdo que este era un lienzo cambiante En el que participaban cientos de personas y ellos De forma increíble Sino para reproducir cada fotograma de la canción La puta madre Y eso es que entre todas las personas que les he mostrado Suman unas 40 versiones Pero hay una lista de reproducción que tiene hasta 156 versiones de la canción Más las versiones que realmente no llegamos a conocer Simplemente la comunidad de Toho es completamente increíble Y el hecho de que hayan remitado una canción de 1998 Y la hayan convertido en un fenómeno viral sin precedentes Simplemente no tiene comparación Pero es más increíble aún El hecho de que jugar los juegos de Toho Puede convertirte en un auténtico genio del aprendizaje autodidacta Tal como trato en este video Deja un like y comparte si te gustó el video Síganme en mis redes sociales Y vuélete para yo no miembro para más videos así Yo fui Shadow Y nos vemos hasta la próxima La puta madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!